Ana Obregón va a ser madre y lo primero que vino a mi mente fue pero si esta niña no va a tener madre bueno y si en vez de pensar que no va a tener madre porque si va a tener madre 10, 20, 30 años pensamos en qué cosas va a recibir esta niña cariño, amor y un montón de abundancia qué cantidad de padres tienen hijos sin tener nada de esto y no se le juzga, va dentro del pack, ¿verdad? qué tal si en vez de empezar a juzgar hacia afuera y a decir lo que se tiene que hacer o no nos ocupamos de nosotros mismos que cada uno de nosotros tenemos un montón de cosas que trabajar de esta manera haremos una sociedad muchísimo mejor nos trabajamos cada uno de nosotros y respetamos a los demás porque nos entendemos y sabemos lo duro que es vivir muchas veces así que, ¿qué opinas sobre esto? te leo en comentarios y ya sabes, más trabajarse uno más quererse, más cuidarse y menos criticar al otro y entenderlo un poquito más y si quieres saber más reflexiones sobre cómo trabajar tu mentalidad para ser una persona mucho más audaz y maravillosa mira en el link del perfil te mando cartas de mentalidad totalmente gratis mucho amor